Vámonos en vivo con nuestro compañero Marcos Matías hasta Villa El Salvador, porque cuando hay voluntad, todo se puede en realidad. Y es lo que ha habido con la revisión de las cámaras de seguridad que han permitido encontrar un auto que horas antes había sido robado. Cuéntanos Marcos. Gracias al patrullaje virtual realizado desde la central de videovigilancia, el día de ayer lograron recuperar el vehículo del señor Richard Dueñas. Él fue a hacer terapia por la avenida Micaela Bastidas con Pastor Sevilla, es el centro del distrito. Se lleva en su vehículo, justamente ahí en imágenes está el momento exacto en el que este sujeto de gorra, de polera negra, palanquea el auto, una especie de peine. Y se lleva en su vehículo, ha hecho un recorrido de casi 5 kilómetros, pero el patrullaje virtual que han realizado ha sido tan importante que ha logrado ubicar el vehículo. Estamos justamente con el gerente de seguridad ciudadana para que nos pueda comentar un detalle de este importante trabajo, porque es importante resaltar ese tema. El patrullaje virtual, han sido 5 kilómetros de recorrido. Buenos días, traigo el cordial saludo de nuestro alcalde, Guiñigo Peralta. Es así que a nuestro contribuyente Dueñas, después de un momento tan desesperado que ha vivido aproximadamente dos horas, en tiempo récord hemos recuperado su vehículo que ha sido robado en la avenida Micaela Bastidas con Arriba Perú aproximadamente a las 8 de la mañana. Desesperado el vecino Dueñas se acerca a la comisaría para poder recibir el apoyo correspondiente. Inmediatamente este vecino vino acá a nuestra central de monitoreo para hacer el seguimiento desde el punto donde había sido robado este vehículo. Es así que este vehículo se desplaza por diferentes lugares del distrito e ingresa al sector 1, grupo 8. En esas circunstancias, nuestro sistema de patrullaje integrado, nuestro sistema de patrullaje sectorizado, hacemos el cerco correspondiente para poder ubicar en tiempo récord este vehículo y darle la sonrisa a nuestro vecino Dueñas. ¿Quién ha recuperado su vehículo? Hoy se siente contento con la respuesta de trabajo que realizamos acá en la central de video de vigilancia del distrito de Villa El Salvador. Richard, ¿cómo te pasa esto? ¿Te sorprende? ¿8 de la mañana tú estabas yendo a hacer terapia? ¿Siempre dejas tu auto ahí? Hace más de un año que vas ahí. Buenos días, sí. Ya tengo ya más de tres semanas yendo a terapias y siempre dejo el vehículo ahí. Y en este caso entro y salgo generalmente yo después de una hora y media después de terapia. Y al salir me sorprendo que el vehículo no está. Lo único que tiene es poner la denuncia por cosas personales porque uno no está ajeno de nada. Con un auto puede hacer lo que sea, pueden asaltar, pueden robar, pueden matar. Y si que no ponen la denuncia todo va contra ti. Así que fui a poner la denuncia inmediatamente y con la denuncia me vine acá a hacer el seguimiento con las cámaras que hay en Villa El Salvador. Y gracias a todo el sistema de la red de cámaras de Villa El Salvador fue que se pudo ubicar y se hizo todo el recorrido del vehículo. Desde el momento que lo pudieron sacar de donde estaba y lo encontramos justamente en el primer sector de Grupo 8. Y lo único triste nada más que la policía está sexualizada porque me dijeron que no me podían apoyar en el sentido de que necesitaba. Porque me dijeron que está en el sector 1 de Grupo 8 y yo porque de recuperar mi auto me iba a ir prácticamente solo. Le pedí apoyo a la comisaría de Villa El Salvador que me acompañe un policía y me dijeron que no pueden porque no es su jurisdicción. Que tengo que esperar que vengan un patrullero de laderas o alguien de laderas o tengo que irme a laderas para que en laderas recién me puedan hacer porque esa es su jurisdicción de laderas. Y no me parece eso que sea obvio porque si uno necesita un apoyo o un auxilio creo que están obligados en auxiliarte. Tuviste que esperar para ir. Tuviste que esperar porque yo me estaba yendo personalmente con un familiar, con mi cuñada me estaba yendo personalmente a irme a recuperar el vehículo. Pero justo tenía mi hermano también que estaba ahí en la zona y me dice que mejor meten con un patrullero porque de repente puede que estén por ahí los delincuentes, puede que estén armados y mi integridad también corre riesgo. Es por eso que pedí el apoyo de un efectivo policial pero me dijeron que tengo que esperar que venga el patrullero de laderas y ahí fue donde se demoró un poco más. ¿Cuánto llegaron a llevarse algo de tu vehículo? Sí, se llevaron prácticamente lo que está a la mano, lo que es el autorradio, que es la pantalla, prácticamente se llevaron accesorios del vehículo, cosas que están a la mano. Lo que ha sido todo por fuera lo han dejado intacto. Aparentemente han querido pedir un rescate, han querido extorsionar con algo porque el auto se ve intacto. Sí, efectivamente. En breve vamos a hablar sobre el tema del rescate porque no es la primera vez que se roban autos, los encuentran y ellos a través del SOA, de los datos, obtienen el teléfono y automáticamente empiezan a llamar, a pedir rescate. Ya les ha pasado casos así similares. Sí, en esta central de monitoreo recuperamos casi cada semana un vehículo por la eficiencia del seguimiento por las cámaras de vigilancia. Nuestra central tiene mucha producción, es por eso que nosotros atendemos inmediatamente a nuestros vecinos, porque son momentos, minutos contados que tenemos que ganar para recuperar porque muchos vehículos salen del distrito y cuando salen del distrito perdemos el control. Pero cuando nuestra central está monitoreando nuestro patrullaje sectorizado, inmediatamente hace el trabajo correspondiente, es por eso que nosotros tenemos resultados eficientes. Por eso tu vecino, inmediatamente cuando tengas algún incidente acá en nuestro distrito de Villa El Salvador, tú tienes que llamar inmediatamente al 01287-5379 para que seas atendido por la central en tiempo récord y devolverte la sonrisa en momentos tan difíciles que tú puedes pasar. Repitamos el número, por favor, 081. Nada más que cuando encuentras el auto te regresa el alma al cuerpo y el agradecimiento acá a estos seres humanos que están aquí enfrentándose a la delincuencia con la tecnología y con actos como el que tú has tenido el beneficio de recibir el día de ayer. Claro, muy agradecido con todo el sistema de vigilancia acá de Villa El Salvador porque prácticamente ellos fueron los que encontraron el vehículo. Gracias a las cámaras fue la que se pudo ubicar el vehículo porque yo pongo la denuncia y ni bien pongo la denuncia, como les digo, me vine acá cinco minutos y a los tres minutos más me dan la noticia que el carro está en tal lugar. Y me dijeron, ¿sabes qué? Su carro está en tal sitio. Y yo me voy con toda certeza a recuperar mi vehículo prácticamente. Lo único, como vuelvo a repetir, lo único de la incomodidad es que la policía no pudo apoyar a como debería haber sido porque está sectorizado, como dicen, y eso no debe ser. Bien, Marco, gracias. Hay que repetir el número de contacto para terminar. Es el 012875379. Para que puedan llamar. Acá están seres humanos comprometidos con la seguridad ciudadana. Lo importante es tener los números de emergencia a la mano, ¿no? Y esa es tarea de todos también, seguir informándonos. Gracias por la información a Marcos Matías.